Cabaret de la Romo, bueno pues ustedes están locas, pero de lo que están más locas es de tanto regalo, no puedo creer esto. Me han llegado todos los regalos que ustedes me han enviado, bueno fue Mavi y yo no tengo con qué agradecerles. Les voy a confesar una cosa, no me gusta que gasten en mi persona, pero me ha dado una gran emoción y se los agradezco de toda mi alma. A ustedes Cabaret de la Romo, a Danieli, a Valesca, a Natalia, a Mónica, a Kezia, a Camili, a Flavia, a Lorena, a Giovanna y a ti Maggie por habernos enviado desde mi hija y a Lea querido. Les agradezco infinitamente, muchas gracias, pero por favor no gasten, mejor guarden para cuando haya conciertos y nos veamos y que gastemos en otras cosas. Las amo con el alma Cabaret de la Romo y las abrazo con todo mi corazón. Brasil, Cuba, México, todo unido en la vida, eso es fantástico. Muchas gracias siempre.